...prensa para hacer de conocimiento público al licenciado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y al pueblo en general, las problemáticas que actualmente afectan a la clase jurídica de esta ciudad, entre las cuales se encuentran la precariedad y lentitud en la mayoría de los servicios, así como la falta de personal y de mobiliario en las salas de audiencia, lo cual dificulta en gran manera, en gran medida, el ejercicio profesional, la agilidad de las funciones y los procesos jurídicos en el Palacio de Justicia de aquí, de Santiago. Eso piden. Mire qué es lo que pasa, esta rueda de prensa que nosotros hemos programado tiene como finalidad llamar la atención del presidente, no sólo de la Suprema Corte de Justicia, sino también del Consejo del Poder Judicial, para que le ponga atención a la justicia de Santiago en cuanto a seis puntos que son de interés. Como por ejemplo, todas las salas de audiencia de aquí, de estos tribunales de Santiago, están en falta de aire acondicionado, no tienen audio, hace falta la instalación de un equipo de audio para que se puedan escuchar las personas que van allí a postular en justicia, los abogados sobre todo. Pero también se necesita el nombramiento de personal en cada dependencia, en cada departamento, para que puedan rendir una labor eficiente, porque hay deficiencia en cuanto a eso. También estamos teniendo problemas con los parqueos, no así con el estacionamiento propiamente, sino con los robos, con la alarma de robo que se están dando, no sólo de vehículos, sino de los objetos y los bultos que se dejan dentro de los vehículos. También tenemos el problema que se ha estado hablando desde hace años de una casilla única y que siempre se ha quedado en teoría para que el servicio de Santiago, los abogados y todos los usuarios, en sentido general, puedan también hacer las solicitudes que tengan el interés. Y también se ha hablado de la creación y la dependencia de un tribunal superior administrativo. Gracias.